¡Suscríbete al canal! Vas a poner el azúcar, mamá, la fécula, la pizca de sal, la crema y la crema, yo aquí ya tengo todo, esa es una base de un pudín, exactamente, con ese señora, con ese usted la puede hacer, la puede perfumar con lo que guste y ya no tiene que comprar aquellas cajitas maravillosas que hacíamos. Fíjate que sí, ya no lo tengo que hacer, y bueno, yo todo en azul porque estoy usando Flavor Stone, la mejor batería del siglo XXI, con este recubrimiento anteriormente que se llama Flavor Stone, donde absolutamente nada se le pega. Ahora, puedo cocinar sin una gota de grasa, está libre de ese horrible ácido perfluroctanoico que es tan dañino para la salud. Tenemos una garantía de satisfacción total, son muy fáciles de limpiar, usted lo ha visto, lo hemos hecho hasta con plástico, hemos puesto plástico y no, absolutamente nada más se le queda pegado. Y tiene esta capa superconductora que, ¿sabes qué? Quiero presumir, miren nada más, es esta, está aquí un poco calientito, y eso me permite cocinar todo mucho más parejo, y saben que cuando apago, por ejemplo, mi sartén, se queda calientito por 10 minutitos más, mamá. O sea, que vale la pena. Es un gran ahorrador de gas. Exactamente, y fáciles de limpiar, mamá. Entonces, miren nada más todo lo que podemos regalar, esta, la verdad, podemos hacer nuestra primera inversión, que hace mucho que no hacemos, porque yo estoy segura que usted tiene esos sartenes espantosos que muchas señoras tienen, muchas, muchas señoras tenían. Bueno, ya no, porque ya tiene Flavor Stone, y me encanta la idea, porque deshacerse de ellas, de repente, dicen, ay, es que mi sartén, ¿dónde se me peban? Nunca se me pegan los huevos estrellados. Pruébelos, pruébenos, por favor, tenemos una garantía de satisfacción total, donde no le funcionen, o no les queda, le devolvemos su dinero, ¿ok? Mamita, este aquí va a estar haciéndose aquí, ¿verdad? Con la fécula, va a espesar. Va a espesar, exactamente, va a dar, te va a dar la consistencia del budín. Y aquí, de acá está, está empezando a tener, mami. Este postre es muy fácil, es delicioso, no porque vean poquitas cosas o poco trabajo, piensen que es un, un, un postre sencillo. Un postre, sí, exactamente. No, señor, son postres que, ahí donde lo ve usted, se los dan en un restaurante y se los cobran carísimos. Exactamente, mamá, porque es importante que lo digas, qué bueno que está haciendo. Oye, guapa, voy a poner en este sartén de Flavorstone también mermelada de higo, mami. Mermelada de higo. Ay, comprenla, señoras, no saben qué delicia. Después les doy una receta para que hagan unas costrines. Unas costrines deliciosas. Unas costrines deliciosas. Pero la de higos es maravillosa. ¿Esto es brandy? Ese es brandy. Mmm, ahí, bueno está. Esto es jugo de limón. Comentábamos que si usted no puede usar el brandy, sustituyelo con jugo de manzana. Ah, sí, cierto, sí. O jugo de uva. Sí, Lider, ¿no? O jugo de uva. Ustedes sí se lo pueden comer, hay personas que son alérgicas a la bebida. No, y ya, miren, ya esto ya está espesando. Está espesando. Oigan, ya está eso, y vamos a agregar en este momento la mantequilla. La mantequilla. Miren, ya está espesando. La vainilla. Y la vainilla. Esto, ¿saben para qué va a ser? Nos va a terciopelar todavía nuestra mezcla. Y con esto lo vamos a perfumar. Miren, cómo espeso de rápido, perdón, no, 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 vas muy bien, vas muy bien, nada más. Voy a poner ya fuera de la lumbre, si gustas. Sí, ya fuera de la lumbre. Y ahí, señora, lo divide usted en cuatro vasos, salen de cuatro a seis porciones, dependiendo, ¿verdad?, la cantidad que queramos. Ya saben que el postre, por lo regular, es una media taza, una taza ya cuando es una creme brulee, una cosa así, pero aquí, miren, nos vimos espléndidas, ¿eh? Salen cuatro de este tamaño. ¿Y aquí le vas a poner la vainilla, mamá? Ahí le vamos a poner la vainilla, ya estás perfumando toda mi vida, toda, 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 extracto de vainilla, ¿eh? Puede ser, fíjese, muy bien, si usted lo quiere más blanco, puede usted usar el extracto de vainilla o esencia de vainilla blanco, que ya lo vendemos. Ya lo vendemos, así como si yo lo vendiera. Te encargo de unas diez botellas. Bueno, sí, ¿verdad, mami? Ya está listo. Ya está. Lo vamos a dejar enfriar, por supuesto, y lo vamos a servir. Y nosotros ya aquí ya tenemos unos listos. Estos de aquí se van al refrigerador, a que tome esta consistencia, miren, está, no crean que está duro, ¿no? Miren, tiene movimiento. Sí, ¿verdad? Pero es una consistencia cremosa, de esas que es agradable al paladar. Y nada más le vamos a poner la mermelada, que como les repito, no quiere brandy, no lo quiere, es alérgico, entonces lo único que puede hacer. Es importante también que si lo van a probar los niños, por ningún motivo. Ah, ¿no? Por ningún motivo de que, ay, para que se enseñe a tomar el niño. Vamos a darle rompope. Los niños no necesitan absolutamente una gota de alcohol en su vida. Ya cuando tengan 15, 18 años. No, 16, 18 años. No, los 15 pueden tomar a lo mejor un rompopito, pero de repente hay papás de que, no, 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 para que se enseñe a tomar, pues, ¿por qué no le da otra cosa también para que se le empiece a fumar? O sea, la verdad, es lo mismo. Así de plano, tan peligrosa es una como la otra. De verdad, entonces, ya, no quiero hablar del tema. Miren. Miren, la mermelada, se la vamos a poner encima. Esa mermelada está estupenda. ¿Saben qué? Las que son de, ¿cómo dicen que las haces en casa? ¿Jaleas? Artesanales. Artesanales. Son las mejores, ¿eh? Porque, miren, yo quiero que vean los higos. Qué maravilla, ¿eh? Mira, esto pasó porque, les voy a contar lo que me sucedió aquí, lo pusimos con la película plástica para que no se desarrolle cosa, porque se desarrolla cosa muy rápido. Y ya. Listo, mami. Listo, nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.